¿Qué pasa con Luz? ¿Cómo se ve? ¿Claro? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Me la saco ahí, pero me... Me la saco ahí, pero me... Me la pone en espalda. ¿Personas de su mamora? Se ve sus manos. Se ve sus manos. ¿Personas de su mamora? ¿Avino? ¿Avino tratado en barrica? ¿No? En barrica en madera... ¿Tiene el cabezón? ¿Aviscela? ¿Aviscela? ¿Sabor? 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 ¿Moscatel? ¿Está suave? Parece que va a estar más fuerte al olerlo. ¿De lo que está? No, no. No, no. Sí, claro. A ver, tiene baja graduación, como habréis visto. O sea, la baja graduación es un poquito dulce y ácido. Y eso es lo que le hace, le da ese sabor tan exquisito. Es muy fresco. Eso, además sería la palabra, o sea, la frescura de un tinto, que en teoría para... ¡Ay, muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Olé! ¡Vamos! ¡La linda ventajada! ¡Ya da, que va a brindar! Vale, entonces, a ver, hemos quedado en que, combinando, los dos vinos hemos conseguido ese dulce ácido que le hace ser fresco, un tinto fresco, que cuesta bastante. Ahora, ¿con qué lo maritaríamos? Ni idea. Ni idea. Ni idea. Yo lo he dejado así. ¡Mismán! ¡Jamón asado! ¡Cuagras! Yo no la he mirado, ¿eh? No sé lo que hay. Bueno, pues, de esa vez, Raquel nos ha deleitado, bueno, y nuestras super chicas, Sonia, las Raqueles y las Sonias, nos han deleitado con una tapa de... Evidentemente, el paté tiene que ir con quejo. ¡La foie gras, eh! ¡La foie gras! ¡Moligras! ¡Ese ha acertado! ¡Eso es eso! ¡Tú! ¡No! ¡Eso es que me sabe, no! ¡La foie gras! Y algo que se me aborra, ¿no? Si, ya. En ese caso, no. Entonces, tendríamos. Yo a siempre. Yo a siempre. Entonces, en teoría, ¿no? ¿La mermelada es de Mora? ¿No? ¿No? Es de fresa? Da igual. Es de frambuesa. Es de frambuesa. ¿Ya está? Mermelada, ahí. Punto. Para el Bozoa, con mermelada de fritas del bosque, y el pan queda muy bien. Es muy cereal. ¡Ala! ¡A comer! ¡Gracias!